La Casa Museo López de Vega Inauguramos en la Casa Museo López de Vega una exposición que conmemora el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Con obra de grandes referentes del ámbito del arte español como Rivera, Surbarán, Murillo, Velázquez o Goya la Casa Museo pretende con esta exposición poner de relieve el carácter devocional y literario que López de Vega dio a este acontecimiento histórico. Estamos en el 2022 y estamos celebrando el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, de San Ignacio, de San Francisco Javier, de San Felipe Neri y de San Isidro Labrador, que es el patrón de Madrid. El 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV, por influencia y por invitación, presión de la corona hispánica, de la monarquía hispánica de Felipe IV, ya en ese momento lo que quiere es canonizar estos santos no solo porque sean súper importantes, sino porque es una manera de reivindicar la capitalidad de Madrid como capital del imperio y se quiere que San Isidro sea también como ese patrón de todo el imperio. Uno de los aspectos en los que también se ha centrado esta exposición es en el hecho de la monarquía hispánica como una entidad global a nivel político, cultural y religioso. A través de Lope, a través de los artistas más representativos de nuestros siglos de oro y, fundamentalmente, a través de ese carácter cosmopolita de la villa y corte en la cual centramos esas celebraciones de 1622. Uno de los aspectos más interesantes a colación de la globalidad a través de Lope y su obra será como él realiza encargos a larga distancia. Uno de los hitos es la composición por Lope del libro El triunfo de la fe por los reinos de Japón en los años 1614 y 15. Precisamente, esta obra de Lope de Vega, en torno a la evangelización de Japón, es resultado de esas primeras misiones y, fundamentalmente, de la actividad de San Francisco Javier en Extremo Oriente. Él evangeliza Japón, muere intentando entrar a China y es uno de los hitos que se quiere enmarcar, precisamente, en 1622. Se le encargará a Lope de Vega, que en ese momento el literato, también es acerrote, pero el literato más importante que hay en la capital de España, que hay en Madrid, se le encargará que haga unas justas poéticas, unas justas literarias, para dar a conocer y agradecer esas canonizaciones. Tenemos aquí en la exposición ese libro de la relación de fiestas, para agradecer la canonización de San Isidro, pero también del resto de los santos. Entonces, desde ese libro y desde la figura de Lope de Vega y desde todos sus escritos, vamos haciendo una relación entre los santos y la obra de Lope de Vega. Además de encontrarnos con las primeras ediciones de las obras que hemos querido vincular con estos santos, las primeras ediciones impresas de Lope, me parece que otro tactivo de la exposición es poder ver la caligrafía tanto de Lope de Vega, como de Teresa de Jesús, como de Ignacio de Loyola. En la exposición también queremos hacer un guiño al primer viaje de Velázquez a Madrid, que tuvo lugar en 1622. Él tenía el objetivo de retratar al rey, pero finalmente no lo consigue hasta el año siguiente, cuando ya se instaló definitivamente en la Villa y Corte. En la exposición hemos traído un cuadro que algunos historiadores del arte han atribuido recientemente a Velázquez en ese primer viaje de 1622. Es una cabeza de San Isidro Labrador que se encuentra en estudio y que esperemos que pueda generar un debate a nivel historiográfico. Hemos conseguido reunir a los grandes pintores del siglo de oro. Hay un cuadro de Zurbarán, un cuadro de Rivera, un cuadro de Murillo, un cuadro de Velázquez, ya con eso creo que bastaría. Pero además hemos traído un cuadro de Goya, y que ese cuadro de Goya hay que verlo a la luz, que también lo hemos traído de la máscara Puneeré de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque si hacemos, invito a todos los que vengan a que hagan como esa superposición y ver primero la máscara, ver a Goya, y de Goya volver a la máscara, y veremos cómo Goya es ese pintor genial que es capaz de reflejar ese rostro oficial, diríamos, de Ignacio de Loyola. En el apartado de la exposición dedicado a Santa Teresa, hemos querido destacar una de las obras de teatro de Lope sobre la santa, y así mismo hemos traído un libro que conmemora su gratificación, en el cual también participó Lope con algún texto. En ese mismo libro se incluye un grabado de Santa Teresa, que se inspira en el retrato que también ha venido a la exposición, el único retrato realizado en vida a la santa, pintado por Juan de la Miseria, Juan Narducci. Esta sección nos ayudará a sí mismo a entender el impacto de la santa en los textos del siglo de oro, pero también en otro de nuestros grandes pintores áureos, como fue Rivera. Tenemos una oportunidad única de conocer a estos santos y una dimensión nueva de Lope en Madrid, viendo piezas únicas que son de muy difícil acceso. Es una oportunidad de conocer la historia del arte de nuestro país. Hemos intentado traer a los mejores, no tenemos que olvidar tampoco que hemos traído un grabado de Rubens, junto a los pintores ya señalados. Y me parece que es una manera de conocer a estos santos que han vertebrado la vida de nuestro país hasta el presente. No hay ningún español, no hay probablemente ninguna persona en Occidente que desconozca a Teresa de Jesús o que desconozca la obra de estos santos. Gracias. Gracias.